Buenos días, buenos días, hoy les traigo un maquillaje otoñal. Bueno, pues vamos a comenzar a realizar este maquillaje. Aquí yo ya tengo la cejita hecha y pues ahí anda mi niño de travieso, así que ahí van a mirar sus piecitos porque está conmigo. Voy a estar poniendo este corrector de la marca Unique en un tono más clarito en mis párpados, pues para emparejar el color que se vea un color uniforme y lo voy a estar difuminando con esta esponjita que me está gustando como difumina muy bien lo que es el corrector y la base. Una vez de que ya lo sellé voy a estar utilizando esta paletita que se llama Festival. Voy a estar tomando ese color naranja y lo voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo tratando de subirlo un poquito más arriba de la cuenca. También hoy vamos a estar utilizando esta paleta número 6 de la marca Unique. ¿Se acuerdan que se las presenté que me llegó en una cajita? Voy a estar usando ese color tono cafecito, lo vamos a estar poniendo encima del color naranjita para darle un poquito más como de profundidad. Y en lo que estoy haciendo esto quiero mandarle saludos a todas esas personitas hermosas que siempre me apoyan, que siempre están ahí conmigo comentando en los videos. Voy a tomar este colorcito. Al principio ese color lo quise poner así en seco, pero no pigmentó como yo pensaba y después lo que hice fue mojar la brocha y ya pigmentó súper bien. Bueno, como seguía, quiero mandar saludos a todas las personitas que siempre están ahí en mi mansión, en mi casita, en mi canal, apoyándome, dejando sus lindos comentarios. Gracias a todos y también son muy bien correspondidos. Voy a continuar con nuestra paletita número 6 y voy a estar tomando ese color tono que viene siendo como un color vino. Ese lo voy a estar poniendo en el canto externo de mi ojo y lo voy a ir difuminando para darle a esa partecita un poco más de intensidad. Luego voy a estar tomando ese color que es como un rosita palo y lo voy a estar poniendo en el huesito de la ceja en la parte de arriba. También voy a estar aplicando pestañas postizas. Estas pestañas me encantan, se ven muy naturales, así que pues vamos a poner nuestras pestañitas para que nuestros ojitos se vean mucho más abiertos, se vean muchos más grandes y la pestaña postiza siempre como que realza el maquillaje porque ya con pestaña pues se ve mucho más bonito nuestro maquillaje. Yo casi no las utilizo en mis videos, pero esta vez dije las voy a utilizar. Después tomaré nuevamente el color café y el color vino y lo estaré poniendo en la parte inferior de mi ojo para darle como un difuminado, un degradado y que se vea pues un poco más bonito. Voy a estar tomando lápiz en un color como natural y lo voy a estar aplicando en la línea del agua y también vamos a estar aplicando rímel y pues ahí va creando nuestro maquillaje. Ahora sí nos vamos con nuestro rostro, yo ya tengo crema hidratante, ya tenía primer, lo único que estoy poniendo es este corrector en tono más claro para resaltar, como que esta vez sí me fui más al extremo, como que esta vez dije ahora quiero hacer un maquillaje más profesional y ahí vean quedé como gasparín toda blanca pero voy a estar aplicando mi base líquida Mineral Tosh. Esta base me encanta, se los he dicho en varios videos y voy a quitar un poquito de aquí porque ya se anda escurriendo. Esta base te da una cobertura ligera pero la piel te la deja súper suavecita y no nos tapa el poro, deja respirar la piel, es hecha de ingredientes naturales y la verdad es que es fabulosa, me encanta. Abajo les voy a dejar el link de la tienda por si a ustedes les interesa algún producto de esta marca Younique pues lo pueden ir a ver con toda confianza. Como que me veo muy blanca ¿no? Pasar a sellar mi base y pues yo creo que ahí ya como que va agarrando un poquito más de uniforme el rostro y también como que la base va sentando. Una vez poniendo el polvo pues voy a estar contorneando con este bronzer y yo creo que esto me va a ayudar para que ya la piel no se vea tan blanca porque creo que me pasé de corrector en el tono más clarito. Pero bueno, vamos a ver al final cómo queda y si me veo como gasparina pues ya ni modos. Y estoy aplicando este rubor de Wet n Wild. Este rubor es un color como naranja. Me gusta mucho. Creo que estoy exagerando la verdad. Pero bueno, vamos a ver al final. Y voy a poner iluminador. Es que esta vez dije quiero un maquillaje más fuerte, más intenso. Quiero hacer algo más diferente. No quiero aburrirlas con los maquillajes muy, muy naturalitos. Quiero poner para todo. También ahí agarré un cutis o un cotonete y también puse iluminador en el lagrimal y la verdad me gustó, me encantó cómo quedó. Bueno, ahora aquí vámonos con el labial. Yo elegí este labial. La verdad me gustó mucho. Pero tú puedes elegir el labial de tu preferencia. Puedes elegir un labial más clarito o el que a ti te guste. Yo en mi caso personal, la verdad me gustó mucho este color y pues me lo apliqué. Y a ver, vamos a ver cómo quedó pues el resultado de este maquillaje. Listo chicas, pues vean, así es como quedó este maquillaje otoñal. La verdad es que me encantó. Al final el rostro ya no se vio así como que tan blanco como al principio. La verdad me espanté. Pensé que iba a quedar como gasparina, pero no. Se emparejó muy, muy bien y la verdad quedé encantada con este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que les sirva de algo. Lo poquito que yo sé, pues les comparto. Para las que no saben, aprendan poco a poco. Dios les bendiga y nos vemos en otro videíto.